ya lo está grabando mon die placa rosada número de placa 0151 placa rosada este es de Donatron una polla todavía si, esta es una pollita se va a ponerle gallo ahora esperamos algo bueno de esto pero tú se va a poner el marianito por el explosivo no no que lo es posible ahí juega mi pan el pulmón son dos, hay una ceniza por ahí también hija de la heroína ¿no?